Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás de 7 Deadly Sins Grand Cross Seguimos por aquí, seguimos dándole caña Estoy actualmente en modo farmeo, en modo full tryhard Con intención de llegar a algún festival con bastantes buenas gemitas Como sabréis, actualmente, pues bueno, estoy un poco desconectado Hay muchísimas cosas que hacer, de las cuales estoy muy preocupado y perdido Pero al fin y al cabo el juego no ha cambiado tanto Obviamente han entrado nuevas cositas, han entrado nuevos eventos Siguen entrando reruns, de hecho ahora mismo está el rerun este de Del evento del Final Boss Dian Aunque es de estos tipos de pesadilla, con lo cual no creo ni que lo vaya a intentar Si no recuerdo mal, la primera vez que vi un evento de estos de pesadilla No lo intenté ni una sola vez ¿Lo intentaré esta vez? No lo sé, la verdad Pero bueno, esto es algo que me ha llamado mucho la atención Porque incluso aquí nuestra amiga Ludo Margaret está presente Y es que por lo visto se utiliza para todo Estamos en la versión de PC de 7 Deadly Sins Grand Cross Muy seguramente a partir de ahora me quede siempre utilizando esta Porque la verdad es que funciona increíble, de verdad, maravilloso No sé, creo que es algo que cualquier juego debería hacer Pero bueno, sin más, aquí tenemos 10 tickets de Matrona Que la verdad es que me ha salido... Bueno, los he agradecido bastante Esto es algo que está bastante, pero que bastante bien Y obviamente es un pequeño detalle por parte de Neto Map Group Porque el primer multi nos debería salir gratis Con esto, ¿verdad? El primer multi nos debería salir gratis Y teniendo en cuenta que en las primeras 31 Pues obviamente nos va a salir Matrona Pues no va a hacer falta que tengamos nada más, ¿no? Tenemos también un tiquetito para tirar por ahí del evento actual Del login, en el cual ya sabéis que hay básicamente este evento de Loyalty En el cual conseguimos personajes Estoy sacando bastantes SSRs de ahí Cosa que agradezco mucho Y esto quiere decir que Matrona únicamente nos va a costar un diamante O sea, que vamos a bajar de 544 a 543 Yo estaría contento No sé vosotros Así que sin más, este personaje merece demasiado la pena, gente He estado investigando un poquito He estado mirando un poquito por ahí Por las redes, por Reddit y demás Y tengo entendido que Matrona Es uno de los mejores personajes De cara a enfrentarse al pollo No me he enfrentado al pollo ni una sola vez No es ningún tipo de broma, de verdad Ni una sola vez No sé, de hecho Os lo digo así No sé ni dónde está Está aquí Porque pone nido Vale, sí, está aquí No lo he hecho ni una sola vez Entiendo que esto es muy importante Simple y llanamente porque necesitas estos materiales Para hacer las... ¿Cómo se llaman los ítems estos? Las reliquias Estos ítems que mejoran muchísimo a tus héroes Por ejemplo, a Van lo mejor en una auténtica barbaridad Hay personajes que se ven mejorados más o menos Dependiendo de la reliquia, ¿no? O sea, dependiendo del personaje como tal Esto no lo había visto nunca ¿Cómo? ¿Esto qué narices es? Equipo recomendado Oye, esto está muy bien Oye, buen detalle esto Mira, no sabía esto O sea, aquí te dicen lo que es utilizar la gente Para ciertos eventos Oye, increíble Esto no lo había visto Oye, muy 10 de 10 La verdad Me parece una auténtica maravilla Pero bueno, lo dicho La reliquia de este personaje Que lo que hace, si no recuerdo mal Era aumentarle la vida No la tengo Obviamente Insisto No me he puesto a sacar reliquias Ni creo que pudiese hasta el momento Pero Con la llegada de Matrona Aparentemente Voy a poder hacerme un equipo Formado por Ludo Margaret Que insisto Está hasta en la sopa Este personaje se utiliza para absolutamente todo Por Scanner The One Por Gother Verde Y también Por esta Matorona Así que sin más Es un personaje a priori innecesario Imagino que más adelante Saldrán nuevas alternativas Y nuevas versiones Para poder enfrentarte Al pollo de las narices Sin morir en el intento Pero de momento Vamos a tener que pasar por aquí Así que sin más gente Vamos a sumonear Vamos a darle caña Ya sabéis que el contenido de Grand Cross Va a volver Pero de forma relajada De forma de chill Tampoco quiero quemarme otra vez Estoy disfrutando el juego Ay, ya han quitado el banner Ay, ya han convertido al banner En el banner premium Esto lo sabría Si fuese al Al foro Pero como ya os digo Estoy un poco desconectado Yo venía aquí directamente a Ay, mira Los nuevos tickets Oye Que guay Me mola, me mola, me mola Este tipo de cosas Sé que la gente No está muy contenta Al respecto Y lo entiendo Porque no es algo muy No ha sido algo muy No ha sido una muy buena decisión A mi forma de ver Ya os subí un vídeo Sobre mi opinión Sobre los cambios Pero en general No sé Este tipo de cambios Simplemente por Por razones estéticas Y por Por la necesidad No, sino la La sensación De tener algo nuevo Yo creo que ya es algo Que Que merece la pena Y se agradece Oye, pues Menos mal que os había dicho Que en este banner Estaba teniendo suerte Menos mal En fin Insisto El banner de Matrona Yo lo tiraría Si o si De verdad Sé que dentro de poco Viene Slader Sé que dentro de poco Viene esa Diane De Halloween Que me encantaría tenerla Ya sabéis que soy un Fanboy de De Diane Increíble Pero esta Matrona Es muy Pero que muy Importante Y teniendo en cuenta Que ahora soy 100% Free to play Pues Ojo los veis Venga gente Que nos vamos de aquí Interesantes No mira el banner Creo que aquí no habían metido Al Gozer verde Es que son unos ratas A un personaje que Es necesario Como Matrona O que supuestamente La mayoría de la gente Va a tirar Y que encima es un step up Lo cual lo hace más Más atractivo Como Matrona Pues No han metido Creo que no han metido A Gozer verde Ahora lo revisaremos Vale Pero creo que Gozer verde Va a estar precisamente En el banner de Diane Y Slader Que a priori No son tan necesarios Pero si que vienen Después de un banner Que si que es necesario Porque si otra cosa Hace Netmarble bien Es baitearte Pero baitearte Bien fuerte Yo confío en el fake out Gente Confío en el fake out Tenemos por ahí Un SSR Barra UR Son SSR Nunca me acuerdo Ya es que Juego a tantos juegos gacha Que ya nunca sé Si son SSR 5 estrellas Creo que es SSR Pero no lo sé Yo estoy bastante Perdido Sin más Confío en un fake out Más por favor Sigo esperando Que algún día Metan más héroes SSR Lo agradecería un montón De verdad No sé Me parecería un pequeño detalle Méteme dos mierdas Méteme cualquier tontería Si me da igual Si la cosa es que Quiero dejar de sacar Al mismo personaje 18.000 millones de veces Déjame sacar A uno nuevo Por lo menos ¡Mátor! ¿Qué crees que os viva? Que me podría ahorrar hasta una gema Es que No me hace falta Ni tirar Ni una triste gema La voy a tirar La voy a tirar Porque me da pena el juego Os lo prometo Me da pena el juego No se lleva nada de mí No se lleva nada Nada Luego en los festivals Yo pecho friaba siempre Pero oye Esto 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 ha sido Muy bonito Y claro Ahora vendría la gente En el chat Y me diría Esto no puede quedar así Tienes 30 30 O sea Eso queda feo Y otro SSR Matrona 2 de 6 Claro que sí Claro que sí Por supuesto Y sin saber Lo que hay dentro del banner ¿Para qué? Si lo que queremos Ya lo hemos sacado Se me da igual Esto ya es Grid Grid puro y duro Matrona 2 de 6 Claro que sí Fácil Fácil Así es como se juega El segundo Otra matrona Un Gozer verde No estaría el banner Pero dámelo Creo que no lo tengo full dupes Así que Incluso lo agradezco Creo que no lo tengo full dupes De hecho Uy Gallito De hecho Desde que he vuelto Lo que he estado Sobre todo haciendo Ha sido Revisar un poquito Lo que tenía en mi box Oye pues Pues bueno gente ¿Qué queréis que os diga? Soy buenísimo Es que no sé No sé Soy muy bueno En este videojuego Me faltan muchos héroes Eso me da un poquito de Pero Bastante agradecido Tenemos a Matrona Agarindo gastado Un diamante Lo dije 544 A 543 Pero bueno Sin más No sé si subiré guía Ya sabéis que Que bueno Llevo un poquito tiempo De vuelta Y al final Tampoco tengo mucha idea Después de volver Después de tanto tiempo Sin jugar Pero Quizá lo haga Quizá lo haga Quizá me anime Y os traiga una pequeña guía Sobre como Haceros el Osho Que bonita Imagino que la afinidad Será el gorro ¿Verdad? No, no es el gorro Reciar y combate A ver Vamos a sacarlo ¿Por qué no? Dámelo Está chulo eh Me gusta, me gusta Me gusta el traje Me gusta el traje Y recuperamos la gema Que hemos gastado Claro que sí La recuperamos Sin ningún tipo de problema Está todo bien Así me gusta Qué fácil es este videojuego Vale, sin más De nuevo Un personaje que Que os va a venir muy bien Yo os recomendaría Tirarle De verdad Son 242 diamantes En el peor de los casos Si no recuerdo mal Creo que era eso ¿No? Una rotación completa Que no me ha hecho falta Tirarla Que bobo soy ¡Ay! No tengo de esto Dame king Por favor Y merece la pena De verdad Os va a venir muy Pero que muy bien Para empezar a farmear Ese pollo Que sé que hay mucha gente Que no lo está pudiendo farmear Y que tanta falta hace De verdad Así que Sin más Darle caña Gente No sé si voy a tener suficiente Oye, ¿por qué me faltan tantos libros? ¿Cómo se nota que llevo tanto tiempo Sin aparecer? Sí, sí Que voy a tener Simplemente creo que Oye, pues igual no Solo tres Solo tres No sé yo ¿Cómo se hacía esto? Intercambio equivalente Quiero cambiar al rojo Así De nuevo Tirando, gente Tiradle No hay mucho drama Vamos a revisar el banner A ver si hay algo Más interesante Aparte de De la matrona Matrona Es todo mierda O sea que soy buenísimo Está Chandler Está Chandler y Arthur Oye No tengo No la tengo No me voy a calentar Mira que me gustaría Sacar a esta A esta Roxy No la tengo Y me gusta un montón Pero Mala suerte Mala suerte Ahora soy otro tipo De jugador, gente Soy totalmente Imbatible Totalmente No sé No sé cómo decirlo Realmente no sé No sé ni lo que soy Simplemente Sé que Que es más difícil Estropear mi temple Mi templanza Mis ganas De no gastar gemas Ahora soy Un ahorrador Soy un jugador Free to play Tengo que tener cabeza A la hora de gastar gemas Que no tengo a esa Roxy De Halloween Aunque me guste Y aunque viene bien Para ciertas cosas No pasa nada No pasa absolutamente nada ¿Por qué? Porque somos Unos jugadores inteligentes En los cuales Sabemos Dónde invertir Nuestras gemas Y en eso No hay que invertir Nuestras gemas Así que sin más Yo me voy a quedar por aquí Subiendo a la Matorona Os pido perdón Por haber subido un vídeo Tengo el perrillo por ahí Os pido perdón Por haber subido un vídeo De sumos tan corto Pero Es lo que hay, ¿no? Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si ya ha sido así Dadle un pedazo de like Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!